Fue el mejor, mejor papá del mundo, en serio, en serio Pues madre mía, estamos grabando ahorita, acaba de grabar, repite lo que acabas de decir, repítelo Que le manden, le den muchas, pero muchas likes porque el papá del mundo así se lo merece ¿Cómo será que es el mejor papá del mundo que nos puso electrónica en el carro? ¡Guau! Pero madre mía, madre mía, es que el mejor papá del mundo no hace eso, yo creo, ¿no? Papá, no te puso electrónica a todo volumen, ¿sí o no? A no ser que uno de ustedes, ¿no? Ajá, ajá, ok, ahí sí, ahí sí, ¿algo más, Juan Camilo? Nos llevó a mis el pollo, aunque creo que ustedes si no viven aquí en Pasto no van a dejar que mis el pollo Nos llevó luego a comer helado y luego nos le puso electrónica a todo volumen Pero madre mía, Juan Camilo, eso nos hizo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí, estamos muy condenos y estoy muy lleno, chaval Madre mía, lleno también, acabé de botar todo, ¿sí o qué? Madre mía, Willy, y además vimos videos de terror, no se imaginan, no sonrían hasta las 12 de la noche No sonrían a media noche, madre mía, consejo del día ¿Algo más, por último, pa' colgar? ¡Que los amo! ¡Los ama! ¿Cuántos likes? ¡Ocho likes y un video conmigo! ¡Ocho, ocho, ocho! ¡Ocho! Acabaron de escuchar, madre mía Juan Camilo, díselos a los del grupo ¡Ocho likes pa' un video contigo! O con todo el grupo, con el mejor papá del mundo Madre mía, si me animo lo hacemos, ¿sí o qué? Sí, sí, con todo el grupo y con el mejor papá del mundo Y ahorramos plata pa' ir al cine ¡Oh! Creo que ese video va a estar bueno Entonces, pidamos más de 8 likes ¿Cuántos likes? ¡Catorce! 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 ¡Madre mía, what the fuck! ¡12 mejor, 12! ¡12, 12, 12! ¡12 y lo hacemos! ¡12, 12 y lo hacemos! ¡Listo! ¡12 likes y lo hacemos! ¡Chao, Juan Camilo! ¡Ahora no te desconectes! Yo voy a acabar el video Bueno, voy a ver tu video y le voy a dar muchos likes ¡Madre mía! Bueno, nos vemos chicos Espero que les haya gustado esta grabación con Juan Camilo Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Wow!